La denuncia por daño moral y difamación que presuntamente interpuso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en contra del periodista Ricardo Ravelo, llegó a la mañanera. Y ahora, el gobierno federal dará asistencia al reportero que publicó un reportaje en el que, según sus fuentes, el mandatario estatal estaría ligado con el crimen organizado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pedirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que contacte al periodista para darle asistencia. Sin embargo, adelantó que eso no significa que de facto se vaya a abrir una investigación por amenazas en contra de Enrique Alfaro. No hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el gabinete de seguridad, sí lo vi en las redes, sí es una noticia. Y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador que va a hacer la denuncia. Este es un camino. Y también el periodista tiene el derecho de hacerlo. López Obrador aseguró que las autoridades tienen entre sus tareas elementales priorizar el respeto a la libertad de expresión. También tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho que tienen ustedes a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa. Son derechos conquistados desde hace siglos por el periodismo y deben hacerse valer. Este lunes, el gobernador de Jalisco afirmó que ya hay una denuncia en contra del periodista, quien aseguró tener acceso a un expediente en el que un testigo protegido, radicado actualmente en Estados Unidos, acusa a Enrique Alfaro de estar involucrado en una red ilegal en la que también participarían jueces, magistrados e incluso familiares. Esto es lo que dijo Enrique Alfaro el lunes. Están presentados. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto si se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos. Estamos siguiendo la ruta legal y lo único que puedo decirles es no va a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. Busque alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos. Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. Están presentadas las denuncias, las demandas, perdón, por daño moral y estamos solicitando incluso medidas cautelares. Ante esto, Ricardo Ravelo dijo que está dispuesto a responder ante cualquier denuncia que se presente en su contra, aunque lo haría ante cortes internacionales, pues reconoció en una entrevista para Señal Informativa que tiene miedo del gobernador y que se siente amenazado por este, además de que dijo desconfiar de los órganos de justicia mexicanos. Sí, porque bueno, viniendo del gobernador y conociendo todos los antecedentes que se han hecho públicos respecto de presuntos vínculos criminales de él y de mucha de su gente que lo acompaña en el gabinete, pues definitivamente genera temor. El personal, confieso, siento temor porque hoy ya ningún gobierno en el país puede resultar confiable. Casi todos tienen graves problemas de infiltración del crimen organizado. Hoy, el gobernador Enrique Alfaro reaccionó, aseguró que él siempre respetará la libertad de expresión, pero dado que lo que se ha publicado sobre él son mentiras, tiene el derecho de defenderse como cualquier ciudadano. Este miércoles se realizó una consulta en los juzgados para verificar si existe o no una demanda contra el periodista Ricardo Ravelo. La realidad es que no hay un solo expediente en ninguno de los juzgados estatales, federales y salas del país. Para Señal Informativa, Isaac De Loza.